buenos días como está dios me les bendiga espero que se encuentren súper bien gracias a dios por estar aquí cada uno de ustedes dios me les bendiga en gran manera espérense los voy a acomodar ahora sí ahora sí estamos bien como están ustedes vengo bajando ya lista porque tengo cita a las uñas a las nueve y media y van a dar las nueve son las 8 47 miren me he levantado anoche mi esposo me trajo una hamburguesa y ando con mi estómago no sé si fue porque conmigo tarde o la carne no sé mi gente que habrá sido pero ando con mi estómago como como resentido como hay no sé no son esos airecitos y dios ya ustedes me han hecho me hacen reír con los comentarios dios mío porque siguen comentando en en este vídeo y créanme que yo me he gustado muchísimo bueno mi gente como están ustedes puras tazas aquí de café sucias allá no hay algunas les cuento que no voy a comer no voy a comer el día está bonito no va no va a llover gracias a dios pero quería como irme a quitar estos cueritos que ando aquí no voy a hacer eso antes de irme pero voy a tomar café vamos a encender la luz miren o miren lo que me puse espérense que no puedo dormir al espejo para enseñarles me puse los leggings que compré que se acuerdan que se los enseñan la tienda de segunda miren son estos me siento rara porque prácticamente yo sólo uso negro pero me gustan porque traen súper bien miren me puse mis tenis estos adidas que me los agarró mi esposa el año pasado pero me siento rara por el color y me puse este sotelcito también que ya tiene más de un año conmigo que lo agarré también en descuento en tj max ya se fue y por fin me hice mi moño dios mío porque me estuvieron diciendo joana no te hagas el moño que porque te hiciste la queratina hay mi gente pero yo no quiero arreglarme el pelo me he estado planchando mucho el pelo entonces quiero meterle la pinza lo menos que pueda pero si ayer me lave el cabello me lave el cabello este no voy a hacer desayuno les digo mi esposo también anda así como con su estómago como resentido me estaba diciendo que hay una vez miren toallitas aquí por todos lados chilen ayer se hizo a ese pan que le ponen margarina ayer se hizo de esos yo me levanté a poner el café a sacar a mi yasi porque yo estaba orando por mi papá y en eso me escuché a ella así que estaba llore y llore rascando la puerta eso es que ella quiere ir a hacer pipí está pero bien embobotadita ella adiós mío bueno y gente de me vamos a tomar cafecito a tomar café ya me aliste no maquillé lo único que sí ya saben me pongo es mi rímel a ver que enfoque bien eso me puse rímel y un poquito en mis cejas eso fue todo no me puse pero mis cremas eso sí no puede faltar o tengo que ir a comprar crema para el café es bien poquito lo que hay casi no hay se lo voy a dejar a mi esposo que se lo tome y ahora me voy a tomar un café negro miren que marexa me mandó una foto de o le voy a poner leche normal me mandó una foto de comiendo un tamal yo yo quería hacerme unas tajaditas pero no lo voy a hacer es algo lo que quiero hacer es un pollo guisado ahora voy a sacar a descongelar pollo quiero un pollo guisado con arroz vengo nuevamente con el celular se me me salgo aquí que ya saben cómo está en la situación aquí el ají te dice en honduras para poder salir de acá oigan está un frío pero gracias a dios que ya vienen solito traigo mi no traigo pan aquí venía comiéndome una margarita y se me olvidó poner a calentar el carro vamos 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 son 20 minutos de camino y aquí para es para allá 20 minutos miren aquí anda la gente caminando con los perros ustedes wow yo admiro a esta gente mi admiración y mi respeto para toda esta gente ya no sé si me escuchan para toda esta gente que anda afuera mira aquí viene otra muchacha caminando take the next left onto south shore boulevard hay dios mío no sé si pueden verlo clarito que se ve tan bonito le dije a mi esposo vamos y te vas a otro lado otra casa de venta a su esposo de marisa le gustó le gustó dijo como tenemos la casa dice mi esposo yo no conozco a alguien que viva así como nosotros dice dice tú eres bien esmerada me dicen todo lo que haces me dijo ayer que estaba estaba diciéndome que es raro que ve miren mi café me lo traje aquí en mi vasito que este es de mi esposo también porque él no hay día que no se lo lleve porque siempre se le queda el de él olvidado y vieran como andado buscando yo de este tipo de vasos así pero el de él es más grande el uno que me pegó en el ojo es que teníamos dos yo tenía uno él me había agarrado uno para mí es que se lo compré en la Sierra Store ya me acordé y un anaranjado y el azul mío pero Colten siempre empezaba a usarlo y dice ¿se puede usarlo? le decía yo sí y ahora él se lo quedó ahora sólo él usa el el este vaso azul porque es que mantiene por mucho tiempo lo caliente y lo frío al igual que unos que me mandaron que yo se los enseñé en el canal lo digan que buenos esos vasos yo se los mandé a mis sobrinos y hoy ellos están felices creo que Sarita tiene uno y ya le trae otro sí Sara y ya le traen uno y uno cada uno y viene hasta con las pajillas y todo para limpiar los vasos muy bueno bueno mis amores cuídense mi gente cuídense en el nombre de Dios ay gracias a Dios dice mi esposo ¿cuánto te vas a tardar? porque yo le dije que este fin de semana íbamos a hacer algo porque el la semana pasada pues estuvo mi cuñado y le dije yo baby este fin de semana vamos a hacer algo nosotros le dije yo yo quisiera como para el lado de allá de ir para la playa no sé oigan mándenme sus libras desde ahí a ver que me hago en estas uñas pero si imaginan les cambio la plática rápida en segundos si imaginan el frío que va a estar haciendo allá ustedes en la playa ay que rico café pero tengo que ir a bueno pero voy a ir con mi esposo para ir a agarrar comida yo solo voy a las uñas y miren me vengo de regreso ni voy a parar a las uñas les cuento que me pedí el toner de Clarins dice que te humecta la piel y no sé que tanto son unos que a mi ya me habían enviado ustedes y dice ahí en las reseñas si te ha gustado dice el de manzanilla que fue el que yo usé dice este te va a gustar más ahí decían lo compré por medio de Macy's el toner compré también el spray de la cara de MAC porque ya ayer me estaba echando y ya no quedaba nada o antier y tengo uno de Clarins también pero ese me gusta para ponérselo a la esponja son muy buenos yo todo eso se los he compartido a ustedes oigan los voy a dejar cuídenseme cuídenseme mucho allá voy a ver si le grabo en las uñas porque la chinita una chinita que me lo hace oiga a mí me gusta ver la señora reclamo yo no sé si ustedes la siguen en tiktok a mí me gusta yo no publico nada ahí pero me gusta porque a veces me entretiene con tanta cosa chistosa con tanta cosa chistosa que sacan ahí ustedes que yo me la uso y bueno la señora reclamos estaba criticando a la chinita cuando hacen las uñas porque que son bien hay unas que son bien estrictas vieran esta que me hizo las uñas voy con ella otra vez porque si me gustó y me duró más tiempo entonces me acuerdo que estaba hablando yo con mi esposo y vino ella y le dije yo ok baby bye y vino ella agarró mi teléfono y me lo puso yo ah cabrón dije yo ay perdón no es verdad ella solo me lo quitó y pum me lo puso ahí yo ay dios dije yo me metió por esta calle no es verdad no es verdad no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El baby, le dice mi hermana ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, miren! Estoy viendo como unos pinitos por ahí Vamos a ver qué hay aquí en la tienda de segunda Que a tiempos no venimos Con mi esposo ¡Ay, está helado! Está haciendo un frío Ustedes ¡Ay, Dios mío! 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 Eso fue en la mediodía que yo lo vi Y le contaba yo a mi esposo Y me dio un sentimiento De verla a ella como lloraba Que yo mejor me fui a orar Y como a las dos horas Yo me meto a Instagram Y miro a una muchacha Que se llama Mayrita Que ella no podía quedar embarazada Yo la sigo por esa muchacha Por Kenia Que la miraba en el canal de vlogs Oigan Y pongo ahí que Te fuiste al cielo Y no se que tanto Se murió el señor ustedes Ay no Dios mio Yo solo le digo a mi esposo No quiero ni imaginarme el dolor Que esa muchacha de tener Ay no que feo Que horrible Y el viene rápido yo contándole a el verdad Yo porque con aquella cosa Y mi esposo me agarraba así la mano duro Porque le digo ay no que feo Y de saber que todos vamos para allá Mi gente porque aquí todos estamos prestados Ay no 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 Dios que tenga misericordia Vamos a ir a agarrar café No tenemos café Y Dios que le de fortaleza Verdad ella Porque pobrecita Ay no Ellos pues ya se fueron Pero no el que queda aquí Ustedes El que queda aquí I know Miren agarramos horchata Pero esto está tan dulce Pero tengo sed Estamos a Cinco minutos Donde vamos ahorita Vamos para Winko Ahí nos gusta el café Le comemos allí Vamos a agarrar huevos No hay leche para el café Ya les había dicho Y le grabé poquito Allá en la segunda Yo agarré unas flores Miren que bonitas Cuando llegue les pongo El desinfectante O alcohol Están bien bonitas Y que más O un suéter Como venga con el teléfono También agarré un Suétercito Un Gap Estaba a ocho dólares Bien bonito Un verdecito Y me gustó Para ponerlo con los leggings De este mismo Que traigo ahorita Pero tengo un verde Y no hago yo Con qué ponérmelo Bueno mi gente Los voy a dejar Ya que lleguemos Allá a la tienda Venía leyendo comentarios De lo de la Que ahora les publica El video de la cama Por cierto que alguien me decía Mi mamá me mandó a decir Dice mija Mira lo que está diciendo Dice ella De Ay se me olvida su nombre Yo sé que siempre Me está comentando Que me dice que Todas las youtubers Tienen esa cama De la que yo tengo Y bueno No sé de las que tú miras Pero por lo menos De las que yo sigo Nadie tiene de mi cama Nadie tiene de mi cama Todas las camas Son diferentes Y la mía Es diferente Sí No sé de las que tú sigues Pero por lo menos De las que yo sigo Nadie tiene una cama Diferente La catracha Tiene una cama Turn right onto The Oregon 217 South ramp Then merge onto Oregon 217 South Okay Silvia tiene otra cama Diferente Así es que Nadie de las que yo sigo Tiene esa cama Aurora Elizondo No tiene esa cama Aquí más Ya no sé Aquí más mencionarle Mi caule No tiene esa cama Así es que No sé de las que tú Seguirás Pero no Bueno mi gente Gracias de todas maneras Por todos sus lindos comentarios A las que me dicen Que me voy a dar gusto A las que me dijeron Que ya tengo que empezar A estrenar No sé Tremenda Y Daniela Fue una bella Dice mal pensada Pusiste ahí en el comentario Y yo te leí Leí Conté a mi esposo Y mi esposo se reía Ay no Bueno Ya lo puedo dejar Porque si no Sigo hablando Una loquera Cuidado